Música Aquí estamos con Santurino, jugador del Móstoles Club de Fútbol. Bueno, te presento, pero yo creo que te conocen en todo el fútbol madrileño. Una temporada muy buena, un partido muy difícil, que es el único rival que se había ganado en esa primera jornada. Anasí, el partido ha estado de tú a tú, pero habéis demostrado que en esos detalles que se marca la diferencia habéis sido mejores. Sí, tenemos una dinámica positiva y la verdad es que cuando los partidos están así, siempre al final, como lo traía con el Fortuna o varios partidos que hemos tenido, se nota la dinámica y al final hemos conseguido los tres puntos muy importantes. A principio de temporada se marcaba al Móstoles Club de Fútbol como uno de los equipos a batir en la categoría, pero lo que estáis demostrando es que no solo sois jugadores top, por así decirlo, sino que cualquiera que vaya a ver al Móstoles Club de Fútbol le ve competir los 90 minutos y sin bajar los brazos. Sí, tenemos un gran equipo, la verdad, además somos un equipo que estamos muy bien en el vestuario, estamos muy unidos y luego eso se nota en el campo. Luego cada uno, al igual que disfrutamos entrenando y disfrutamos en el vestuario, disfrutamos los domingos y si hay que correr por uno que no puede, por lo que sea, pues ahí vamos todos juntos. Se lo ha preguntado al míster, se lo ha preguntado a Adri, te lo ha preguntado a ti, tú también que llevas muchos años jugando al fútbol, ¿Alguna vez, aunque fuese en categorías inferiores en la jornada 18, solo llevabais una derrota y llevabais los números que lleváis esta temporada? Pues mira, te voy a decir una cosa, yo jugaba solo un año anterior en preferente con el Puerta Bonita y no perdí todo el año. Así que mira, si justo has preguntado a uno, que casualmente, así que bueno, esperamos que, porque sería muy bonito tener esos números de una derrota, dos, tres en dos temporadas en preferente, sería muy bonito. En cuanto al nivel de afición, esta afición el año pasado se quedó a un partido de tercera división, el año que le estáis dando, la verdad es que para cualquier aficionado del Móstoles Club de Fútbol es un año precioso, ¿os arropan y os dan esa confianza que les estáis demostrando vosotros en el campo? Sí, eso porta muy bien, vienen tanto en casa como fuera de casa, siempre vienen bastantes seguidores y la verdad es que lo agradecemos porque es una categoría humilde y al final, pues, esos detalles agradecen mucho y hacen que el club sea un pelín más grande de lo que está siendo. Y ya la última, la primera vuelta perdisteis en la primera jornada, ya habéis mejorado lo de la primera vuelta en esta primera jornada, me imagino que el cuerpo técnico y los jugadores lo que vais a intentar es conseguir, como mínimo, e igualar esa primera vuelta. Tenemos que intentarlo, sí, sabemos que es muy difícil porque la verdad es que los últimos partidos ya nos han costado bastante, tuvimos muchos partidos en la primera vuelta que ganábamos con más solvencia, pero llevamos cuatro o cinco que nos está costando muchísimo y es que los rivales ya te empiezan a conocer, quieren venir a ganar al líder, que es normal, y al final, pues, todos los partidos cuestan. Y, bueno, pues, intentaremos hacer una vuelta como la primera, pero va a ser complicado. Muchas gracias, Santurino, y a disfrutar y enhorabuena por la victoria. Vale, muchas gracias.